Me sirve para hablar de vuestra infancia, porque la peli es en los años 60, que vosotros seríais unos críos. Bueno, yo tenía dos años. Claro. Pero ¿qué tipo de niño erais vosotros? O sea, ¿por qué erais trastos los dos? Yo era más pava que nada. ¿Pava? Sí, yo he sido muy tímida siempre, súper, súper tímida, enfermizamente tímida, y mis hermanos me han puteado mucho en la vida. ¿Cuántos hermanos tienes? Somos cuatro, pero durante un tiempo vivimos cinco personas, con mi prima también, que ha vivido parte de la infancia con nosotras, éramos como cinco, todos casi de la misma seradera. Y a mí me han puteado. Ahora lo estarán diciendo y esta de qué va. Pues sí, ¿me estarán oyendo? Pues sí, me habéis puteado un montón. Y era, porque era muy pava, muy... lloraba por todo y era muy tonta. Sí. Muy sormí. Sí, me reconozco que era muy tímida. ¿Y tú qué tipo? Eras de los que... Era un niño triste. Era un niño triste y enfermizo y tenía prohibido jugar y correr. Porque había unas corrientes en el pueblo que era de piedra y como una cruz de calatrava. Y cuando pegaban los aires y había sudado, cogía asma y me ponía a morir. Y para prueba, un botón. ¡Hala! Así que he sido un niño infeliz al que tenían prohibidísimo correr, jugar a pelota, jugar a fútbol, jugar a hockey. Podría ir a jugar con las niñas a cocinitas o pensar batallitas que algún día escribiría si quería hacer algo. Pero fui un niño muy triste y estuve a punto de morirme en varias ocasiones. Pero eso es mentira, ¿no? No, es cierto. ¿Ah, sí? Sí. Es que nunca se sabe si estás hablando en serio o en broma. Yo no me lo creo. Quizás sea deliberado, pero es así. Que no me nombre. Es así. Y luego ya me vino la picardía y el rollo pizpireto. Me vino a la adolescencia, que me puse muy chulito. ¿Sí? Muy subidito, sí. Yo miraba a la adolescencia y dije, estos son tontos todos. Parecen de pueblo. Claro, nací en un pueblo de 40 casas, 200 habitantes, ¿no? Creo que se las liaste un poco a tu madre con unas almejas. Unas almejas. Y una increíble. Lo que pasa es que no sé si tenemos tiempo. Dale. Porque yo venía a hablar de mi peli. Pero la peli ya se sabe. Otra de las cosas, porque era un niño infeliz, es que mis padres tenían un negocio de restauración. Esto significaba que todos los domingos, justo cuando salían los clientes de misa, ya tenía que oler a gambas en la calle. Entonces los de sanidad no se ponían con tonterías de ponga usted una rejilla. Si olía a tortilla, a patatas, a gambas, a calamares, a la romana, todos salían de misa a comer con un hambre que te cagas. Pero el que estaba haciendo los pinchos era yo. Mis amigos se iban a jugar al frontón, a la pelota, al fútbol. Todos se hacían al frontón. El fútbol se jugaba al frontón. El hockey se jugaba. Todo era al frontón. Y yo nunca iba al frontón porque estaba siempre en el puto negocio familiar. Mi vieja, que era vitoriana, vino como cada viernes y se trajo 5 o 10 kilos de almeja de carril de la guay. Para hacer a la marinera, que sabéis, para el que no lo sepa, que una marinera no tiene color rojizo. Es color nacarado. Voy advirtiendo, nacarado. Entonces, mi vieja, pobre, está viva, pero no me está oyendo. Mi vieja tenía la mala costumbre de tener, dentro de la cubertería, un collar de perlas que ponía Majórica. Segunda marca. ¿Por segunda marca? Que he dicho perlas Majórica. Tercera vez, dos marcas. Y yo he dicho la aguda del norte. Dos marcas, tres errores. No importa, no importa. No, 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 pero es que... Avanza, avanza. Lo importante es la historia. Bien, entonces tenía ese puto collar. Y entonces yo veía que las almejas, cosa de la mentalidad de un crío, bueno, que se abrían. Y se cerraban y sacaban dos tubitos. Y ah, me estaba fascinado. Así que, lo que no tenía con los cubiertos, pero sí en su mesita de noche, era unas pinzas de depilar. Cágate, Lucas. Rompí la redecilla de las almejas, fui sacando de una en una, corté el anillo de nylon. Tendría yo siete, ocho años fantasías de, ¿sabes? De tesoros, piratas, ostras, perlas y mierdas. Y cada puta perla agujereada de Majórica la inoculaba con las pinzas. A ver lo que se habría depilado mi madre, en cada almeja, ¿eh? Y las almejas. Y las almejas. Por favor. Hacían así. Por favor. Hacían así. ¿Sabes?